Dicen en mi pueblo que los músicos hacen un contrato con una sirena Si quieren saber cuánto durará, durará el contrato con esa sirena Si quieren saber cuánto durará el contrato con esa sirena Si quieren saber cuánto durará el contrato con esa sirena Si quieren saber cuánto durará el contrato con esa sirena Si quieren saber cuánto durará el contrato con esa sirena Gracias.